En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión Nueva línea de detergentes Beautiful, mejor precio y calidad Llame ya al 0800 8087 Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Carnaval donde seguimos charlando con los artistas durante todo el año con las distintas figuras que tiene nuestra fiesta más importante a nivel popular y hoy nos toca volver a la categoría de Murguistán pero con una persona que está vinculada al parodismo, al humorismo y a distintos aspectos también a lo largo del año como puede ser el teatro Fabricio Esperanza, bienvenido a Mundo Carnaval ¿Cómo estamos? ¿Todo bien Nico? Bien, todo bien Gracias por la invitación Bueno, ¿cómo estás viviendo ya este camino con un título viejo? Bien, bien, copado Vamos como encontrándonos con etapas nuevas a medida que va pasando el tiempo Arrancamos por allá por mayo capaz a ensayar, no me acuerdo exactamente cuándo fue que empezamos en la sala Camacuá, escucharnos un poquito o hacer algún asado en el repecho y después bueno, ya se puso como en dinámica de ensayos de verdad ya hoy por hoy es una realidad y estamos copados, descubriéndonos un poco ¿Dónde nace un poco? ¿Cuándo nace puntualmente la idea de decir es turno de abrir camino a un título para nosotros que sea nuevo y empezar quizás con Maxi, obviamente hay una amistad empezar por este camino en el Carnaval? y lo que pasa es que empezar así empieza cuando éramos chicos nosotros siempre quisimos hacer Carnaval desde chicos sacamos una murga joven por el 2009, 2010, 2011, 2012 2013 también y ahí ya teníamos ganas cuando sacábamos la murga joven ya se planteaba che bueno, damos la prueba, no damos la prueba al final desistimos porque bueno, cada uno hizo como su camino ahí fue cuando fuimos para los chovis y Maxi fue para las cabras después yo para la muñeca y bueno, el año pasado antes de Carnaval conversando un poco ahí con Maxi con algunos compañeros más de esa murga joven nos empezó a gustar la idea de decir bueno dale, ¿por qué no? vamos a darle paramos de conversar en Carnaval digamos, obviamente porque cada uno tenía sus cosas no pensé que fuéramos a retomar las charlas tampoco porque con un Carnaval en el medio te pasan un montón de cosas te dan ganas a veces de seguir en donde estabas bueno, aguanto un año más yo estaba muy cómodo donde estaba Maxi también un montón de compañeros que se vinieron para la murga también estaban muy cómodos pero bueno curiosamente se retomaron esas charlas nos empezamos a juntar de nuevo y le empezamos a dar un poco realidad aparte creo que hay un quiebre también durante el concurso que en algún momento Maxi comenta públicamente que quiere estar haciendo Carnaval contigo y creo que también eso me imagino que después intensifica o hace que las charlas vuelvan por sí solos sí, me acuerdo que yo también lo dije en alguna nota por ahí que incluso después salió y claro y en realidad nadie se imaginaba que fuera que que la idea fuera sacar un conjunto nuevo porque en realidad nosotros no lo teníamos claro tampoco lo único que hicimos fue manifestar las ganas de salir juntos que era eso lo que nos pasaba lo que más nos pasaba era eso y bueno y tal y a partir de ahí nos vimos como bastante sólidos en las convicciones de hacerlo porque aparte en algún momento se había manejado bueno creo que hasta Bob Volante ya se había interesado o se había manifestado en algún momento por ustedes dos después que se surgió ese rumor aparte igual Bob Volante estaba con otros temas que capaz que lo imposibilita ser el Carnaval pero como que también se ha hablado de eso más que nada especular de otros conjuntos y no tanto de de sacarlo ustedes sí, nosotros en realidad desde nosotros nunca manejamos la posibilidad de salir en otro conjunto preexistente que que no fueran los conjuntos que salíamos o un conjunto nuestro nuevo no esa posibilidad no existía irnos para otra murga no no era nunca fue una posibilidad pero ni se nos cruzó por la cabeza este las posibilidades eran eran remotas o sacábamos o sacábamos un conjunto nuestro nosotros sumando amigos a la cooperativa obviamente este o uno se arrimaba al conjunto del otro que eso tampoco es fácil porque los conjuntos tienen su dinámica su vida sus cupos sus ganas de que esté gente o no también obviamente ¿te veías una dinámica de cazó a la cabra? no no es que no nunca lo pensaste no no porque no era justo para nadie pensar eso salvo que se hablara de verdad entonces no 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 me lo manifesté ni Maxi se manifestó ir a la muñeca tampoco pero me refiero a que eran las únicas posibilidades tangibles claro no había en otra sí 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 y aparte igual los dos el caso que se hubiese dado que uno pasara de un lado para el otro entre comillas tienen los dos un estilo también de humor muy similar en el aspecto de ser un poco el quiebre entre la murga y el personaje en ese aspecto lo que pasa es que no solo por ser el quiebre de la murga por un montón de cosas somos muy parecidos en la vida también no solo actuando nosotros no nos conocemos desde muy chicos fíjate que Maxi tenía siete ocho años capaz cuando se mudó a tres casas de mi casa a tres casas en la misma cuadra y a partir de ahí no 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 nos separamos nunca más somos 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 es mi es el amigo que tengo y yo soy el amigo que tiene tenemos otros amigos que queremos un montón con los que nos criamos juntos también pero entre nosotros dos somos como como el amigo del otro el padrino de nuestras hijas yo que sé un montón de cosas que están bueno entonces claro nos conocemos de memoria también en la corta en la dinámica es muy curioso lo que pasa con nosotros en relación a que al lugar que ocupamos en el carnaval capaz teniendo la historia de amistad que tenemos que hayamos tenido la suerte los dos de coincidir en tiempo en espacio y a nivel repercutivo incluso y todo como artistas si 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 y estar compitiendo con dos burgas importantes y claro son dos figuras contemporáneas que a veces le pasa es muy difícil claro porque nos criamos juntos de verdad no es que ah yo lo conozco chico no no nos criamos juntos de verdad uno en la casa del otro entonces es súper curioso en realidad eso y y bueno y a la hora de hacer humor somos muy parecidos obviamente manejamos los mismos tiempos a nosotros siempre nos gustó desde chicos nos poníamos a escribir los dos nos juntábamos a escribir humoradas nos gustaban los humoristas cuando éramos más chicos éramos muy fanáticos de los bubis entonces nos sentábamos a escribir humoradas y ya de chicos yo me acuerdo que teníamos la necesidad de que el humor vaya desde un punto que rompa con las estructuras hoy lo digo de esa forma en ese momento no tenía idea que era eso lo que queríamos pero ya buscábamos eso yo me acuerdo de que que las formas que teníamos de hacer humor de escribir humor en esas humoradas que eran para nada digamos este era era desde ese lugar desde romper las estructuras mi llegada a los chovis hace que yo a eso le ponga le ponga nombre le ponga forma me de cuenta que 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 lo que yo estaba haciendo era era eso mismo también los chovis siempre fueron así de romper estructuras de jugar con lo establecido llegaron a la realidad a lo que soñaban en cierto aspecto a lo que sí en realidad claro y le dimos forma a lo que hacíamos que no que no estábamos al tanto de que era algo que existía que era una forma de hacer humor este y después ahí ya Maxi se arrima a los chovis también después y y eso nos hizo descubrir un montón de facetas dentro de nuestro propio humor también nosotros con Leo aprendimos pilas ahora estamos los tres juntos haciendo una obra por ejemplo este pero Leo tenía eso adquirido desde antes ya esas dinámicas y y las aprendimos ahí con él y le empezamos a dar nuestra propia impronta a esas dinámicas también en la murga joven por ejemplo la murga joven anda por ahí en YouTube nació en Alba se llamaba es preciosa este era era una antimurga también era una murga que buscaba romper con los con lo establecido este entonces fuimos y aplicamos una dinámica chobi digamos en una murga este que ya que también ya se había hecho ¿no? sí totalmente obviamente es una forma de hacer este no es que venís a romper con algo que no es una forma de hacerlo hay un montón de murgas con ese tipo de forma de comunicarse este siempre se asocia a las murgas jóvenes en realidad eso pero no no es tan así tampoco los años de Timoteo por ejemplo sí 2014 2015 2016 por ahí cuando estaba Pablo y Rezabal este tenían mucho de eso si bien en cuanto a estructura general era más clásica claro el medio era muy irreverente no solo irreverente en el discurso sino que era irreverente con las estructuras de murga con las métricas con un montón de cosas en los últimos años en los primeros premios encontrar un estilo que no sea justamente con un medio en ese aspecto creo que es muy difícil de encontrar sí sí sumamente difícil sumamente difícil sí este y Timoteo lo tuvo eso mucho con la muñeca lo teníamos también un poco más medido capaz que más desde mí solo y no tanto desde la murga en general este y bueno y ahora estamos tratando de encontrar un poco ese equilibrio también en la forma de hacer humor Espacio Buena Vista el punto de referencia cultural en Positos bar, librería, café son sus servicios cursos literarios telar y crochet su oferta a eso sumale espectáculos en vivo para disfrutar los fines de semana Juan Pablo Laguna 3438 a pasitos del Montevideo Shopping 2-624-57-52 Cerveza NN 100% artesanal y natural sin conservantes ni agregados tenemos 4 estilos Blond Ale Golden Ale IPA e Iris Stout podés contactarnos al 094-50-0704 envíos a todo el país al por menor y por mayor NN la cerveza artesanal del carnaval para disfrutar en cualquier momento del año ¿el estilo justamente de la Murga de ustedes va a ir por ese aspecto o va a tratar de generar una mezcla o ser quizás como Timoteo más clásico en las puntas y el medio un poco más? Nuestra idea es que la Murga musicalmente esté preciosa que suene lindo que sea agradable de escuchar de ver incluso en la estética y que el medio sí sea lo más irreverente que se pueda siempre con el tiempo también vas descubriendo que hay algunas formas clásicas que están buenas también que tenés ganas de hacerlas no sé si eso es madurar o qué será pero es como rescatarlo otro a mí me pasó mucho tiempo como todo joven que quiere transgredir digamos que capaz que subestimas cosas que no deberías haber subestimado que ves lo cuadrado o lo que vos creés que es cuadrado y te creés que estás más allá de eso y en realidad no estás ni ahí más allá de eso vos tenés una forma de hacer y ese tipo de creativos tienen otra forma de hacer y hay un montón de cosas de esa gente que vos las podés agarrar y te pueden ser súper efectivas cuando yo empecé a trabajar con Eduardo Rigó yo me sentía en la otra punta del mundo te podrás imaginar y después descubrí que había un montón de cosas que me complementaban del tipo que es un crack que es insubestimable que tiene más credenciales que ¿sabés qué? entonces ahí cuando tenés que decir bueno pará un poquito vamos a encontrar un equilibrio acá y me parece que va por ahí un poco y a ver uno cuando espera o cuando ve lo que era tu trabajo en la muñeca como mismo con Maxi cayó la cabra veía un estilo sabía cuándo iba a aparecer vos sabía que Maxi tenía sus quiebres o su salida eso también se intenta respetar en la idea o quizás ahí va a depender de cómo vaya también surgiendo el espectáculo sí, mirá nosotros tenemos un cuplé pronto ahora terminado que todavía no tiene nada hablado por ejemplo tenemos 10 minutos de cuplé en el que solamente se canta recién ahora estamos viendo a ver dónde puede ser que podamos entrar porque no queremos que la murga trabaje en base de nosotros dos nosotros vamos a traer a traer lo que tenemos ganas de que la murga cante con Martín Macela que es quien escribe conmigo y a partir de ahí vamos a ver si es necesario y dónde puede ser sin atomizar también claro que la gente no piense que va a ser bueno era lo que hacía Fabricio en la muñeca y Maxi cayó en la cabra tirar los escenas y unir los dos monólogos y no porque tampoco porque no se puede sostener así tampoco no hay forma nosotros tenemos que aportar a la murga tenemos que aportarle a la murga más allá de que de las expectativas que puedan haber con respecto a eso no podemos hacernos trampas nosotros mismos ahí tenemos que hacer un espectáculo que sea íntegro en ese sentido entonces nos pareció que esa era la mejor forma armar todo lo que sea en cuanto a lo grupal primero y después ver en qué lugares se mete lo hablado tanto por nosotros dos como por los demás compañeros también tenemos un montón de compañeros que pueden salir a hablar que andan volando también está Andrés Echeverry que es un crack está Camila Sosa que también Camila dijo cuando estuvo con nosotros en la radio que si hubo la nota nos comentaba que ella tenía hasta ganas de ver si si daba la posibilidad para salir donde estaba obvio pero más que en cuenta porque Camila anda volando es una chica que que dice mucho que dice muy bien y un montón de compañeros está Pedro también yo que sé el Fede Gleason es un intérprete bárbaro hay un montón yo creo que la mayoría de los que están en el elenco pueden salir al curucho digamos a hablar a decir algo bueno y hasta mismo Julio Pérez si obvio Julio tiene ¿cómo fue la llegada de Julio? Julio tiene un momento que no lo voy a adelantar porque si tenemos la suerte de pasar la prueba va para carnaval no para la prueba pero va a tener un momento interesante si pasamos la prueba va a tener un momento lindo Julio Pérez es muy gracioso muy gracioso nos divertimos mucho con él ¿cómo fue la decirle a Julio Pérez su bate a la burga porque no era una situación fácil no nos pareció que nos iba a decir que no en realidad nosotros primero empezamos como a planear la burga entre 5 y 6 digamos que éramos de la burga joven y cuando llamamos a Diego Mutiusábal porque no teníamos quien dirija la burga el director de la burga joven está dirigiendo la trasnochada ahora es el director de la trasnochada Facu Marega y tal no íbamos a ir a buscar a Facu porque está en otro lugar y era difícil también salir después del primer año había ganado pero aparte hoy por hoy la trasnochada es la burga de él nosotros no damos cuenta que es la burga de él y tal no daba entonces nos pareció que Diego cuadraba por todos lados a nosotros nos gusta mucho hace mucho tiempo lo que hace Diego y hoy por hoy te puedo decir que la verdad que estamos re contentos de haberlo ido a buscar de haberlo invitado a sumarse a la cooperativa porque realmente va para el lado que nosotros queríamos que la burga suene que la burga vaya musicalmente y bueno y cuando viene Diego dice pero vamos vamos arriba y Macela también a Macela le gusta mucho el color y le encanta y dice bueno dale vamos a llamar vamos a llamar a Julio Pérez vamos a llamar a Julio Pérez está loco vamos a pensar bien vale a quién traemos sobre el primo vamos a decirle y le dijimos y estuvo buenísimo porque el loco nos dijo que que cuando se había enterado que íbamos a sacar una murga él había pensado que qué bueno estaría que lo llamen o sea así que menos mal que lo llamamos fue transmisión de pensamiento total porque aparte nadie había hablado con nadie y lo mismo nos pasó con Fede Gleason yo a Fede Gleason le tengo tremenda admiración desde hace mucho tiempo Fede Gleason arrancó re chico en los curtidores de hongo y yo salía en Carnaval de las Promesas en el 2004 en una revista que salía del mismo club que los curtidores de hongo en Nueva Palmira y yo ya lo veía el Fede Gleason ahí en los curtidores de hongo entonces son gente que te queda es un loco que tiene una voz distinta una voz muy particular muy de él y le había pasado lo mismo había tenido como esa sensación de que bueno que estaría que te llamen de este proyecto y para nosotros es un montón eso que gente que admiras se le crucen ese tipo de cosas no decir quiero estar en el proyecto de esta gente está buenísimo hoy por hoy obviamente todo eso ya pasó y es un proyecto en común de todos y de todas o sea es una cosa que estamos tratando de armar juntos este la cooperativa la verdad es realmente una cooperativa se discute mucho se habla mucho el otro día estuvimos en el festival que habían hecho en el buceo y veíamos a Julio Pera haciendo todo también trabajando es la idea que todos justamente trabajen en ese aspecto si la verdad que si pero aparte es una cooperativa desde eso desde laburar en una barra en un festival y en las decisiones ¿no? o sea en las decisiones bueno sobre qué queremos hablar qué tenemos ganas de decir vamos a escribir el salpicón qué temas queremos tocar ¿no? un montón de cosas que ¿hoy es el mejor sistema del trabajo una cooperativa en Hamburga? no sé lo estoy descubriendo lo que pasa sí sé que a ver esto no quiero que se malentienda yo pasé muy bien en todos los conjuntos o en casi todos los conjuntos en los que salí y todos tuvieron dueños llega un momento en el que tenés la necesidad de hacer la tuya o a mí me pasó por lo menos no siempre pero llega un momento en el que vos tenés la necesidad de decir bueno tengo ganas de decir lo que tenga ganas de decir sin estar pensando en si el dueño y no porque el dueño nada negativo sino porque porque es una dinámica natural que se da cuando vos tenés un patrón claro esto no me gusta no me gusta claro es así es tal cual pero porque la murga es de él o el conjunto es de él y no es algo que yo recrimine a mí me parece bien también es una forma me parece bien y es la única en realidad por la que he pasado capaz que esto en realidad termina no gustándome o qué sé yo no sé no tengo idea pero sí sé que me está gustando hoy por hoy un montón hacer la mía decir bueno quiero decir esto y lo converso solo con la gente que forma parte de esas decisiones claro en algún momento hubo un tema que te limitó decir esto no lo escribo o me cuesta porque no es vivo el conjunto vos decís que si tuve que escribir algo a pedido digamos o al revés o decís yo tengo ganas de escribir esto pero por la duda no lo voy a escribir no eso no eso no eso no me pasó nunca siempre lo que pasa es que eso se cae antes en realidad vos conversás lo que vas a escribir antes y tirás una idea y si gusta o no gusta es ahí cuando se cae entonces no llegás a escribir algo que se cayó como idea cuando te sentás a escribir la idea ya está aprobada digamos como quien dice pero no me pasó nunca de limitarme para escribir si pasó de que después de escrito capaz que no fue así obvio por eso mismo pero nunca dije no no lo escribo por las dudas no no lo escribo no lo escribo no lo escribo